Campana sobre campana y sobre campana una Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas pastorcito? Voy a llevar al portal requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis Campana sobre campana y sobre campana dos Asómate a la ventana, porque está naciendo Dios Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis Caminando a medianoche, ¿dónde caminas pastor? Le llevo al niño que nace, como a Dios mi corazón Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis Campana sobre campana y sobre campana una Asómate a la ventana, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas pastorcito? Voy a llevar al portal, requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis Campanas por doquier, resuenan sin cesar Proclaman con placer que hoy es Navidad Los niños con canción, la grata nueva dan De este día de amor y buena voluntad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad El niño de Belén nos trae la salvación Con júbilo sin par, con júbilo sin par, se entona la canción Yo te amo mi Señor, tus glorias cantaré En este día tan feliz me regocijaré Navidad, Navidad, hoy es Navidad Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad 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 ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo Feliz! Muy buenos deseos les traigo hasta aquí ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo Feliz! ¡Quiero un pastel navideño! ¡Quiero un pastel navideño! ¡Quiero un pastel navideño! ¿Quién lo hará para mí? Muy buenos deseos les traigo hasta aquí ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo Feliz! ¡Nos vamos hasta comerlo! ¡Nos vamos hasta comerlo! ¡Nos vamos hasta comerlo! ¡Tráiganlo hasta aquí! Muy buenos deseos les traigo hasta aquí ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo Feliz! ¡A todos nos gustó el pudin! ¡A todos nos gustó el pudin! ¡A todos nos gustó el pudin! ¡A mí me puso feliz! Muy buenos deseos les traigo hasta aquí ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo Feliz! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo Feliz! ¡Feliz Navidad a todos! 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 ¡Feliz Nav Cascabel, cascabel, lindo cascabel, con sus notas de alegría va anunciando él. Cascabel, cascabel, lindo cascabel, con sus notas de alegría va anunciando él. Cascabel, cascabel, lindo cascabel, con sus notas de alegría va anunciando él. Cascabel, cascabel, lindo cascabel, con sus notas de alegría va anunciando él. Cascabel, cascabel, lindo cascabel, con sus notas de alegría va anunciando él. Tengo puesto un nacimiento en un rincón de mi casa con pastores y pastoras y un palacio en la montaña. Ahí vive el rey Herodes, ahí viven sus soldados, todos están esperando que lleguen los reyes magos. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. En el cielo hay una estrella que a los reyes magos guía, hacia Belén para ver a Dios Hijo de María. Cuando pasan los monarcas sale la gente al camino, a la iglesia van con ellos para ver al tierno niño. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, arre borriquito, arre borriquito, arre borriquito, arre borriquito, arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, 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 arre borriquito Más de prisa que llegamos tarde Arreborriquito vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Gracias por ver el video 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 Y Viven con Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y 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